Pero oye, oye lo que te voy a decir, guárdame, guárdame, guárdame una rubia A mí me gustan las rubias, guárdame una rubia aquí Cuántos juramentos, me lo regalaste Tu mamaría, tu mamaría, tu mamaría Cuántos monumentos, me lo regalaste Tu mamaría, tu mamaría, tu mamaría Ya se te olvidó, éramos amantes Ya se te olvidó, tu mamaría, tu mamaría Ahora tú me ignoras